Sampateando up ah Kom a ver una vuelta, una vuelta... otra vuelta... avieticita, encuentrecita, encuentrecita a ver Stripe 모 Y aquí vamos a ver Vamos a ver cómo va esta noche Vamos a ver Rompe piso, rompe piso, rompe piso Y seguimos, seguimos A ver cómo va el ritmo Por supuesto, a ver A ver por supuesto, a ver qué hiciera La presencia de Nanky, Nanky, Nanky A ver La presencia de mi gran amigo Nanky A ver, quisiera ver La presencia de mi amigo Nanky A ver acá Ahora vamos a ver Una saluda Señores y señores A ver qué es Vamos a ver Música Shuar Música Shuar Poxi, volvemos Porque necesitamos Señor DJ Me ponen a música Shuar Porque la gente me está pidiendo Por favor Tengo un Tengo uno Sí, sí, tengo uno Sí, sí, tengo uno Sí, sí, tengo uno Sí, 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 tengo uno